Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en República H. Arrancamos pues a detalle toda la información generada por mis compañeros reporteros y corresponsales aquí en República H. Mire, pues esta noticia nosotros se la hemos estado dando a conocer desde el día que supimos de la desaparición de este joven allá en Canadá. Y resulta que el gobierno de este país dio a conocer que encontró un cuerpo que podría ser el de Carlos Aranda, este chico que usted ve en pantalla, este joven que desapareció desde el 7 de julio, que de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este cuerpo portaba una vestimenta parecida a la de Carlos o a la que se había reportado que traía Carlos. En cuanto la familia tuvo conocimiento de este tema, avisó a la canciller Alicia Bárcena que bueno, pues además de haberse reunido con la familia, con el papá de este chico, ha manifestado el apoyo total a la familia del mexicano. Así que bueno, pues nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda en el transcurso de este espacio. Si se da a conocer información, aquí le diré que está pasando allá en Canadá, pero también hay que recordar a qué está pasando. Usted también recuerda el caso de María Fernanda, esta joven que fue encontrada muerta en Alemania. Bueno, pues siguen los trabajos de autopsia. Lo último que se ha sabido es que las autoridades tardarán por lo menos dos meses en dar los resultados. Y bueno, pues el cuerpo de la queretana, lo único que sabemos, de acuerdo también a lo que informaron las propias autoridades, es que no presentaba huellas de violencia. Sin embargo, bueno, pues habrá que saber qué pasó allá en Canadá. Aquí se lo informaremos. Gracias.